Reina Leticia intentó ser cariñosa con Felipe y él la rechazó en público. Pero no es la primera vez. Una vez ella hasta lo empujó. ¿Será que habrá divorcio? Después de lo ocurrido en la misa de Palma de Mallorca para Pascua en marzo pasado, la corona española ha estado cada vez más en declive frente a los medios. Explotó la bomba de que en el palacio poco se soportan entre los reyes eméritos y su nuera doña Leticia, y también la tensa relación entre Felipe y Leticia parece estar cada vez peor. Por eso, sus asesores comunicacionales han estado haciendo todo lo posible para mejorar su imagen y derribar los crecientes rumores de divorcio entre los reyes. La última estrategia fue organizarles unas vacaciones familiares en Mallorca, donde suelen descansar en verano. Les han llenado ambas agendas con muchos compromisos oficiales y eventos para que pasen tiempo juntos y tengan ocasión de demostrar que todo está bien entre ellos. Sonrisas falsas y gestos muy exagerados son parte de su usual comportamiento ahora en público. No olvidemos que días después de la publicación del video viral donde Leticia se interpone en una foto entre su suegra la reina emérita Sofía y sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, los asesores los mandaron juntos y felices a ver al rey emérito Juan Carlos I al hospital luego de una operación de rodilla. Nadie se compró esa puesta en escena. Y ahora nuevamente han tenido un contratiempo. Al parecer le han dicho a Leticia que debe ser más cariñosa en público con su esposo el rey Felipe, y bueno, eso es lo que intentó hacer mientras paseaban en un yate en Mallorca. Ella se acercó a darle un beso y él de forma déspota se lo recibe en una mejilla, luego ella quiso poner la otra el usual saludo europeo pero el rey se retiró hacia atrás dejándola desconcertada. Aunque esta situación deja clarísimo que están pasando una crisis, no sería la primera vez que se hacen un desaire. En un evento público con unos estudiantes, la reina le tomó el brazo a Felipe para caminar juntos, pero él disimuladamente se lo retira y la deja atrás sola, dándole la espalda. Bueno, pero seamos equitativos. Esas veces le tocó a Leticia ser rechazada por su esposo, pero otras veces ella es quien lo ha dejado a él avergonzado en público con sus arrebatos de ira. El 2013 estaban saliendo del hospital visitando en otra oportunidad al rey Juan Carlos, junto a la reina Sofía y la hermana de Felipe. Los medios los estaban esperando fuera para tomarles fotografías. Ellos avanzaron para posar para la foto y Felipe quiere poner a su esposa en medio de él y su madre para la foto, pero el video registra claramente como ella lo empuja y se queda atrás, mientras que él le intenta tomar su mano y ella se la rechaza. Luego ella se pone detrás de Sofía para alejarse de Felipe. Los medios dijeron que Leticia estaba enojada porque no quería tomarse fotos a esas altas horas de la noche. Durante la cena en el palacio con el expresidente de Uruguay, José Mujica, en 2013, Leticia se vio muy incómoda en la cena. Felipe intentó apaciguar las cosas seguramente una pelea previa a la comida pero ella le respondió sin reparos, jódete. Otro desplante público que demostró la mala relación de los reyes fue aquella vez en el Congreso español, luego del discurso de la Cámara de los Diputados, al parecer algo le disgustó a Leticia y decidió no aplaudir como todo el resto. Felipe comienza a aplaudir incómodo notando el desdén de su esposa y la regaña evidentemente, aplaude Leticia. Ella le clava su mirada de Terminator y a propósito separa sus brazos en clara señal que no aplaudirá. A lo largo de todo su matrimonio, a los reyes se les ha visto tener una relación tensa, sobre todo por la poca capacidad y ganas de Leticia de querer disimular sus problemas. Además, la mala relación entre los padres de Felipe y Leticia exacerba el ambiente tenso y desagradable. Algunos medios europeos ya han determinado que el divorcio entre los reyes sería inminente. Según fuentes cercanas a la corona, Leticia quiere divorciarse porque lleva una vida falsa pero de acuerdo al contrato nupcial que firmó al casarse con Felipe, ella perdería su título nobiliario, la mayoría de sus comodidades y hasta la tuición completa de sus hijas. Tiene mucho que perder y bueno, la corona también porque el divorcio de los reyes católicos sería un escándalo histórico. Felipe Los medios los estaban esperando fuera para tomarles fotografías. Ellos avanzaron para posar para la foto y Felipe quiere poner a su esposa en medio de él y su madre para la foto, pero el video registra claramente como ella lo empuja y se queda atrás, mientras que él le intenta tomar su mano y ella se la rechaza. Luego ella se pone detrás de Sofía para alejarse de Felipe. Los medios dijeron que Leticia estaba enojada porque no quería tomarse fotos a esas altas horas de la noche. Durante la cena en el palacio con el expresidente de Uruguay, José Mújica, en 2013, Leticia se vio muy incómoda en la cena. Felipe intentó apaciguar las cosas seguramente una pelea previa a la comida pero ella le respondió sin reparos, jódete. Otro desplante público que demostró la mala relación de los reyes fue aquella vez en el Congreso español, luego del discurso de la Cámara de los Diputados, al parecer algo le disgustó a Leticia y decidió no aplaudir como todo el resto. Felipe comienza a aplaudir incómodo notando el desdén de su esposa y la regaña evidentemente, aplaude Leticia. Ella le clava su mirada de Terminator y a propósito separa sus brazos en clara señal que no aplaudirá. A lo largo de todo su matrimonio, a los reyes se les ha visto tener una relación tensa, sobre todo por la poca capacidad y ganas de Leticia de querer disimular sus problemas. Además, la mala relación entre los padres de Felipe y Leticia exacerba el ambiente tenso y desagradable. Algunos medios europeos ya han determinado que el divorcio entre los reyes sería inminente. Reina Leticia intentó ser cariñosa con Felipe y él la rechazó en público. Pero no es la primera vez. Una vez ella hasta lo empujó. ¿Será que habrá divorcio? Después de lo ocurrido en la misa de Palma de Mallorca para Pascua en marzo pasado, la corona española ha estado cada vez más en declive frente a los medios. Explotó la bomba de que en el palacio poco se soportan entre los reyes eméritos y su nuera doña Leticia, y también la tensa relación entre Felipe y Leticia parece estar cada vez peor. Por eso, sus asesores comunicacionales han estado haciendo todo lo posible para mejorar su imagen y derribar los crecientes rumores de divorcio entre los reyes. La última estrategia fue organizarles unas vacaciones familiares en Mallorca, donde suelen descansar en verano. Mallorca. Ella se acercó a darle un beso y él de forma déspota se lo recibe en una mejilla, luego ella quiso poner la otra el usual saludo europeo pero el rey se retiró hacia atrás dejándola desconcertada. Aunque esta situación deja clarísimo que están pasando una crisis, no sería la primera vez que se hacen un desaire. En un evento público con unos estudiantes, la reina le tomó el brazo a Felipe para caminar juntos, pero él disimuladamente se lo retira y la deja atrás sola, dándole la espalda. Bueno, pero seamos equitativos. Esas veces le tocó a Leticia ser rechazada por su esposo, pero otras veces ella es quien lo ha dejado a él avergonzado en público con sus arrebatos de ira. El 2013 estaban saliendo del hospital visitando en otra oportunidad al rey Juan Carlos, junto a la reina Sofía y la hermana de Juan Carlos. Les han llenado ambas agendas con muchos compromisos oficiales y eventos para que pasen tiempo juntos y tengan ocasión de demostrar que todo está bien entre ellos. Sonrisas falsas y gestos muy exagerados son parte de su usual comportamiento ahora en público. No olvidemos que días después de la publicación del video viral donde Leticia se interpone en una foto entre su suegra la reina emérita Sofía y sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, los asesores los mandaron juntos y felices a ver al rey emérito Juan Carlos I al hospital luego de una operación de rodilla. Nadie se compró esa puesta en escena. Al parecer le han dicho a Leticia que debe ser más cariñosa en público con su esposo el rey Felipe, y bueno, eso es lo que intentó hacer mientras paseaban en un yate en May.